Corradini es asesinado el 17 de noviembre de 1998. El departamento de homicidios de la policía de Córdoba instruye la causa en sus orígenes. A nivel judicial, en la primera etapa de la investigación interviene la fiscal del distrito 3, turno 4, Liliana Sánchez. El 23 de noviembre de 2003, luego de imputarlos, Sánchez ordena la prisión preventiva del comisario inspector Oscar Reinaldo Aguilar y del sargento mayor Oscar Onindi. Acusados de homicidio calificado. Posteriormente se hace cargo de la causa el fiscal del distrito 2, turno 3, Maximiliano Ayravedian. En esa fiscalía, en el mes de septiembre de 2005, la investigación da un giro de 180 grados. Y se ordena la detención de Mercedes Brígida Segalá, la esposa de Corradini. La imputación es homicidio calificado por el vínculo, alevosía y codicia. Ayravedian es designado fiscal federal. Y la causa Corradini recae en la fiscalía del distrito 3, turno 5, a cargo de Marcelo Hidalgo. El 21 de septiembre del 2007, Hidalgo solicita la elevación a juicio de Mercedes Brígida Segalá y de Víctor Hugo Mandraque Quinteros. Este último era considerado el autor de los disparos que mataron al panadero Corradini. Y estaba imputado por homicidio calificado por alevosía y por precio o promesa remuneratoria. El 15 de febrero del 2008, el juez de control número 3, Luis Miguel Nacis, rechaza la oposición y pedido de nulidad presentado por los abogados de Segalá y Quinteros. Y dispone la elevación a juicio ante la Cámara del Crimen en turno. El 30 de abril de 2009, el Tribunal Superior de Justicia resolvió que se cite al gobierno de la provincia de Córdoba como tercero civilmente responsable. Debe responder porque Aguilar era jefe del precinto 36, de donde salió el arma para ejecutar a Corradini. La causa contra la viuda del panadero y Mandraque Quinteros se encuentra a la fecha en la Cámara Novena del Crimen, a la espera de juicio oral y público. El proceso cuenta con 42 cuerpos de expedientes y la Cámara aguarda desde mayo pasado que el juez Nacis resuelva la prisión preventiva dictada por el fiscal Hidalgo contra los policías, Aguilar y O'Nainti, para poder fijar fecha del juicio. Por resolución del 25 de septiembre del 2009, en la Cámara Novena también se juzgará, en el mismo proceso oral y público, a Vicente Oscar Díaz, detenido con prisión preventiva por los delitos de abuso sexual agravado continuado, abuso sexual gravemente ultrajante, continuado contra una hija de Corradini, y amenazas en perjuicio del abogado Carlos Raúl Nagy, que representaba a la chica y ahora a toda la familia.